Señor juez, es la hora de comenzar el juicio. Acusado y su abogado defensor... ...dele estar por caer. Ya cayó. Servidor de ustedes, Pepe Cordeles, abogado, jurisconsulto, defensor y mangas bordeles. Con estudios en esta capital, en la calle Telefono, no me... Hola, ¿aló? ¿aló? A lo mejor me hablo de asunto. Señor, tengo una curva barba. Doctor, ¿por qué ha llegado tarde? Porque tengo un caso dificilísimo, estoy defendiendo a mi señora Azuena. Mi señora Azuena está acusada de explotación. ¿Explota negocio? No, explota faja. Pesa como 400 kilos la bicha, que fenómeno. Cada vez que respira fuerte, revienta la faja y con los botones rompe los vidrios. No, comencemos el juicio. El acusado, que se ponga de pie. Se le acusa de cruzar la calle estando puesto el semáforo rojo, faltando así a la ley de tránsito, y causando el choque de un camión con el carro de una panadería. ¿Tiene algo que decir? Sí, señor juez. Reconozca que yo soy de afuera y todavía no conozco bien la cosa de la capital. Por lo tanto, yo soy inocente. Efectivamente, el señor juez, mi definido, es inocente. Está inocente que una vez yo, el padre y la madre se teutiteaban, y les pregunto, pero ¿cómo ustedes se conocían antes? Desconoce totalmente a la capital. Haber pasado la llegada a pasear a la plaza del Retiro y cuando vio la torre de los ingleses con el reloj acá grande, acá arriba, dijo, pero ¿cómo? Termino, ahora, me voy a apreciar. ¿Qué dice el señor que está? Señor juez, es cierto que el acusado ha vivido en el campo. Efectivamente, este muchacho sabe que cada uno va a subir a la ganadería. A la suavecita le daba de comer el peine. ¿Paine? ¿Para qué? Para que la suavecita vayan la dada a peinar. ¿Qué si yo tengo la cuerda más? Señor juez, este es un muchacho muy bueno, de familia muy buena. El padre, cuando este nació, dijo, este niño va a traer la luz a la casa. Y efectivamente, por culpa de él, se colocaron toda la noche con la luz prendida. Gritaba como un marrano. Ustedes, este negocio, han hecho más que decir mentiras. Señor, pero son mentiras verdaderas. ¿Qué si yo tengo la cuerda más? Señor juez, este muchacho ha sufrido mucho. El padre ha sido muy malo con él. Ha sido tan malo que una vez le regaló 20.000 cabezas de ganado. ¿Y por qué dice que ha sido tan malo? Porque le regaló las cabezas nada más. El cuerpo y las patas la asignó. Orden, orden. Antes de dar el fallo, quiero que el defensor se entere de todos los pormenores del juicio. Sí, señor juez. Aquí tiene la taxa. Pero de mí se lo decía, voy a ponérmelo antes ahora. Pero de mí se me acuerda, le quiso a Petitza Chavizo Caravizo. Voy a dar comienzo, lo dice aquí, más abajo, más arriba. Dice aquí. Para mí es inscribido a las leyes de tránsito, se acusa el señor Carlos Maldonado Trafulcati recalcado. ¿Es recalcado de apellido? No, recalcado de nacimiento. Resulta que la cigüeña que lo trajo chocó tres veces con la niña chimenea. Parece que era corta de vista la cigüeña. ¿No ve la cara impresionante que tiene? Y veíne cómo se da la faz a este muchacho que cuando fue a la comisaría por este asunto, el comisario lo miró y le dijo, oiga joven, yo nunca olvido una cara, pero en su caso voy a hacer una excepción. Bueno, bueno, gira con el acta. ¡Uy, uy, 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 uy! Segunda parte, inciso, ve, dice por aquí, por la segunda parte que viene a ser más o menos por acá abajo, dice el señor. Señor Maldonado Trafulcati recalcado cuyas líneas particulares son ojos, dos, nariz, una, y boca, junio. ¿Dónde pusieron los opciones? Sigo, abajo, la otra parte dice, calor de la piel. En suspenso hasta después del baño. Lo que pasa es que este muchacho ha tenido un conflicto con obras sanitarias. Se perdió con un empleado y ahora hasta que el empleado no le pida perdón es que no se vaya más. Al cruzar la calle, el acusado lo hizo con el semáforo en rojo, por lo tanto violó la ley 28 en su artículo 79, inciso 84, soño 96, jefatura 87, calibre 44, luta 72. Lo único que falta ahora es que digan que eso son por el tren. Yo sé, no, menos. Abajo dice, por acá, por la parte, dice, como consecuencia de la infracción que el acusado cometió, chocaron un camión con el carro de una panadería y hubo que lamentar el fallecimiento de 20 criollos, 40 felices y colaron varias flautas. Todos van de primera calidad. Señor juez, parece que el abogado de la defensa está prolongando demasiado su alegado. Efectivamente, por lo tanto, voy a leer el fallo. Este juzgado impone al acusado una multa de 200 pesos por infracción a la ley de tránsito. Sí, señor juez, no hay problema total. Son 200 pesos y yo 200 pesos tengo. ¿Qué va a ser incenizado? Y pagar la multa de 200 pesos. ¿Y dónde queda mi prestigio de abogado imbatible? Usted no paga nada, yo nunca he perdido un caso. Pero, no, son 200 pesos y yo 200 pesos tengo. Usted no paga nada, yo nunca he perdido un caso, señor juez. Y declaro a mi defendido en rebeldías contra el fallo de este tribunal. Y además voy a apelar a la Suprema Corte del Presidente Supremo. No va a pagar los 200 pesos del mundo y apelo al Presidente de la Suprema Empresa. Usted no puede apelar. Y su defendido debe pagar los 200 pesos. Sí, señor, no hay problema, yo 200 pesos tengo, yo lo pago. ¿Qué va a dar? El juez, el acusado debe acatar el fallo del tribunal y pagar los 200 pesos. Señor abogado, acepte. Rechazo en forma abstracta esta confusión banal porque creo que el fiscal está metiendo la paz. Sí. Oye, doctor, ya hace un mes que me tienen de un lado para otro peleando, discutiendo. Es que me he pagado la multa. ¿Qué tal? Son 200 pesos y yo 200 pesos tengo. Usted no paga nada, yo soy el agobo, el censor y el pelado. Yo no voy a ceder porque soy empecinado Igual que mi padre Qué carácter tenía el viejo Pobre papá, hombre de condición humilde Trabajaba de guardián en el jardín zoológico Lo último que hizo antes de morir Fue darle el almuerzo al león ¿Y qué le dio de comer? Él mismo Se meció en la fauna y el león lo masticó Pobre papá, ahora cada vez que cumple un año de su muerte En lugar de ir al cementerio Vamos al zoológico y le ponemos flores al león Ahí está el secretario que trae el fallo del señor presidente Usted me diga nada que te lo voy a impresionar Señor... Regalo ¿Sabe el señor presidente que mi defendido Se ha declarado en rebeldía contra el fallo de este tribunal? Porque de acuerdo... ¿Lo sabe? Sí, lo sabe Y... ¿sabe el señor presidente que se niega a pagar los 200 pesos de multa de acuerdo a los estatus? ¿Lo sabe? Sí, lo sabe Lo tengo impresionado Y diga una cosa ¿Qué opina el señor presidente de acuerdo a la apelación que yo hago? Apelación denegada Muchas gracias Ah, no En este juzgado es un bochorno lo que ocurre Aquí falta ecuanimidad Aquí falta justicia Aquí falta jurisprudencia Y aquí falta... La flor Ya me la robaron ¿Qué tiene, doctor? ¿Qué tiene, doctor? ¿Qué tiene que pagar la multa? ¿Qué está con 200 pesos? 200 pesos tengo Usted no paga nada Yo voy a hablar con el señor presidente del tribunal privado Y este asunto barrio de boca, mira Señor... Señor... Yo apelo, señor narcos Alego al derecho Lo voy a pasar ¿A qué no se puede pasar? Exiglo derecho No se puede pasar Derecho Este fenómeno No exige derecho y lo hagan torcido Pero no importa Voy a ver al señor presidente del tribunal de justicia Al presidente del centro gallego Y si es necesario Voy a ver al presidente de boca Don Armando J. Alberto ¡Dale boca! ¡Viva boca! ¡Dale boca! No, pero doctor, doctor, doctor Hace ya nueve meses Que vamos de juzgado en juzgado De tribunal en tribunal Déjeme pagar la multa de 200 pesos Total, yo 200 pesos tengo, doctor Págalo 200 pesos Tengo desacado 200 pesos Usted no paga nada, doctor Yo lo estoy defendiendo Yo nunca he perdido un juicio Por eso me he quemado las pestañas Viendo libros de jurisprudencia Libros de historia Y libros de ley Que yo me he traído mucho Libros de ley ¡Aguien! ¡Aguien! Ahora estoy leyendo Un libro de historia Muy interesante Se titula El primer viaje De Cristóbal Colón Ah, así que está leyendo El primer viaje De Cristóbal Colón Fíjame una cosa ¿Llegó la parte esta En que Colón descubre América? Ya me tuviste que contar el final No, me quitaste la ilusión Tenés suerte, a este juez lo conozco Lo conozco Hace mucho que no le veo el pelo Con permiso Con permiso El tribunal visto y considerado el caso Acepta el recurso de alteración Presentado por la defensa Y afuelve al acusado Del pago de los 200 pesos de multa ¡Al fin, doctor! ¡Triumpamos! ¡Al fin, doctor! Bueno, ahora vamos, vamos Vamos, vamos Espérate un momento Espérate un momento No hay cuestión de irse Espérate un momento Espérate un momento Pero por desacato Y actos de rebeldía Insolencias y molestias Causadas en distintos tribunales Se condenan acusados A 10 años de trabajo forzado ¡10 años de trabajo forzado! Sí, para que se abaste Le pagamos 200 pesos de multa Ah, menos mal ¿Eh? ¡No! Le pagamos 200 pesos Me hizo no nadie Este va para la cárcel Y no he ganado este juicio Y como dijo la verdad Son gajos de los hijos